Buenas tardes, el movimiento estudiantil Larense realizó un pronunciamiento donde rechazaron las amenazas hechas por parte del gobierno en Venezuela de privar de libertad a todas aquellas personas que decidan acatar el llamado a protestar en las calles para este próximo 16 de noviembre. Escuchemos parte de lo que comentaban los voceros del movimiento estudiantil en la región. Nosotros queremos decirle a este señor de que se equivoca, de que aquí hay una juventud irreverente que seguirá luchando por la conquista de la libertad del país y enalteciendo nuestro talante democrático. Desde el 2007 el movimiento estudiantil asumió las calles como método de lucha para salir de esta dictadura.